Vamos. Hermanito. Hermanita, ¿tú conoces Lima? No, pero de lo que sé es que vive mucha gente y todos paran muy apurados. Hermanita, yo quiero conocer Lima. Papá dice que está muy lejos. ¿Te imaginas si llegamos caminando? Mamá no nos daría permiso. Mira, ya me lo imagino. Bueno, llegando la noche y ahí gritando. Rómulo, María, ¿dónde se han metido? Y nosotros caminando hasta llegar Lima. ¿Y a dónde irías primero? Yo iría a conocer la casa donde vi al presidente. Yo también. Y después de ahí, iría a conocer la gente pobre que hay en Lima. ¿En Lima hay gente pobre? Seguro que sí. ¿Y nosotros somos pobres? No, hermanita. Nosotros somos una familia rica, unida y con cariño. La pobreza no se sienta. Hola. La pobreza no se sienta. La pobreza no se sienta. Gracias.